¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece The Bloodline Seguimos con novedades, seguimos con información, ayer le diste muchísimo apoyo al vídeo con lo cual voy a seguir trayendo esa información Hay más gameplay, al fin y al cabo esto es una beta cerrada en la que supuestamente solo podían entrar un total de 2000 personas y nosotros nos colamos Bastante feo la verdad, de igual manera lo agradezco bastante Ayer ya visteis mi reacción del trailer y de cómo se jugaba y demás, del tutorial al fin y al cabo Y sigo diciendo que me parece una maravilla, hay mucha gente a la que no le gusta este tipo de gameplay, precisamente está por aquí Mark Que lo he traído por aquí, además de que están también Mario y Yonki, porque Mark no sabe nada Mark no ha visto prácticamente nada, ayer estaba viendo estrellas y no ha visto nada Con lo cual yo creo que lo que va a ver aquí va a ser prácticamente lo primero que vea del juego Y Mark es por el que me estoy viendo One Piece al fin y al cabo, porque no paraba de spamearme No paraba de spamearme y me tengo que ver One Piece porque si no me deja de pagar los carpichos Así que, sin más, voy a poner un videíto de esto que sería justo después del tutorial Que nos enseñan un poquito, pues bueno, la historia al fin y al cabo Porque ahora veremos que parece ser que va a ser un juego estilo incluso como Nanatsu Que vamos a tener que progresar con la historia, tenemos que hacer tal cual estaba haciendo los héroes En este caso pues Luffy y todos los demás Tendremos que progresar con ellos para ver qué es lo que pasa con la historia y todo lo demás Y la tendremos que jugar nosotros, así que vamos allá Hoy veremos tanto gameplay como el HUD, como donde vamos a encontrarnos en muchísimos momentos Y los summons, que eso es lo que sé que nos gusta a la mayoría de nosotros Así que, vamos para allá Quitaré la música, lo siento Es que, aparte de que el juego, creo, esto no sé si lo sabe Mark El juego no tiene sonido O sea, el juego no les ha... A ver, tenía sonidos Pero por ejemplo tenía el sonido del menú Es que no deja de ser una alfa, yo creo que es básicamente de testeo y ya está Tenía el sonido del menú, que era la canción de One Piece, la principal Y demás, pero en la mayoría de vídeos que me he encontrado en los que enseñaban el juego No... no enseñaban... o sea, no tenían esto Yo por lo que tenía entendido era porque todo es música original Y si querían subir vídeos, le saltaba el copyright y ponía música de mierda Pero sí que... yo ayer subí... Part... bueno, Nevermind, no sé, no sé qué pasará Pero bueno, ya veremos A ver si por aquí no hay... Joder, es que hay dubstep en todos sitios Que no quiero escuchar Bueno, pondré... quizá ponga algo de música de fondo No lo sé, ya veremos Pero bueno, esta es la intro del juego, que es una auténtica preciosidad O sea, me parece muy bonito Y... nos encontraremos ya con... Con los primeros pasos por aquí Iremos pasando poquito a poco por delante Y es que sale Chopper en la pantalla de carga Y es que no puedo estar más feliz Ay... De hecho, creo que por aquí también... Mira, aquí tenemos la tabernita Han cogido... han cogido tal de Nanatsu, eh Han cogido detallitos A ver, muchos juegos han hecho eso al fin y al cabo Inventó a Nanatsu la taberna Inventó a Nanatsu la taberna, no la inventó One Piece Lo que pasa es que Nanatsu hizo el juego antes No sé, mola un montón Y se ve... se ve acojonante, eh Se ve muy bien, de verdad A mí sí que de decir Que no me gustan mucho los menús de... de entrenamiento No sé si tendremos imágenes de lo... Wait ¡Es estilo MMO! ¡Hay más players por ahí! Mira ¡Cómo mola! Tiene pina de rollo como la guild, ¿sabes? Que también está los demás Oye, pues qué chulo esto Y tú podrás tu héroe pasar en el... en el... Overworld y tal No, no, según tengo entendido es MMO En plan de... Vas a ver como tropocientos Luffy Yendo a la misma misión que tú Y yendo detrás tú Imagino que te podrás cambiar Llegado el momento el personaje que tal, ¿no? Sí, supongo Pero si es... Pero ya cuando saquen algo lo sabremos Para... Para más o menos hacernos una idea Es... Relativamente parecido a lo que es la historia de Nanatsu Tenemos que ir de punto a punto A completar ciertas misiones A... A hacer lo que... Lo que pasó en la historia original de... Porque ahora veremos que nos vamos si no recuerdo Bueno, en el bote También nos vamos de la... Si te has fijado También hay cofres por el suelo Que tienes que pillar Como las cajas del Nanatsu También por las calles ¡Pum! Por culo Ahí no ha habido combate Sin más Una escenita Bueno, ya os digo Iré haciendo cortecitos Por si por lo que sea Hay partes en las que no aparezca Nada interesante Subimos de nivel No hemos hecho nada Y nos encontramos con... ¡Ah! ¡El bote! ¡Ese barco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El bote más grande Y el barco, ¿sabes? Ah, vale Se ahoga Y... Es cierto Bueno, pero Eso Marques Loren, ¿no? En este juego En... 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 Hay gente que ha estado teorizando sobre esto Que los personajes No será lo que se saque de los gachas Se sacarán de los gachas las técnicas Y eso es algo que hay muchísima gente A la que no le termina de convencer Y personas como yo A las que... Le flipa Como... Como el Shinobi, ¿no? Como el... Como el... 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 Yo entiendo a la gente Que por ejemplo Lo que estuvimos hablando con... Con Simmons Que a él le hace mucha más ilusión Tirar por un personaje en específico Que no por una habilidad O sea No es lo mismo decir Voy a tirar por este Luffy Versión Tercera Exacto No es lo mismo tirar por... Que si voy a tirar por la habilidad Exacto Es que todo tiene sus puntos malos Que no lo tiras por un gatoringo, ¿sabes? Todo tiene sus puntos malos Y sus puntos buenos Y a mí Entiendo ese punto O sea Ese punto Sumonear por un Luffy y tal Pues mola mucho más Que sumonear por la técnica del Luffy Y el Luffy ya lo tienes Es cierto Pero Me gusta mucho más a la hora de jugar Sumonear es menos interesante Pero jugar es más interesante Porque así puedes customizar tú Cómo quieres que sea el personaje Y eso me parece acojonante O sea Tener un Luffy Y para esta stage Lo quieres jugar con el gatolingo Con el... Yo que sé Con el stamp Y con el... Con el cabezazo Y en otra stage Lo quieres jugar con el El bazooka Y con tal Y eso me flipa Eso es lo que más me gustaba El Naruto Cross Boruto Lástima que el Naruto Cross Boruto Era una mierda Pero es lo que más me gustaba Y este juego podría hacerlo bien Ya veremos qué hace Porque sinceramente No sé qué va a ocurrir Pero esto es algo que no sé Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta la gente En el video de ayer Que yo de hecho Prácticamente no me di ni cuenta Y no sé si serán habilidades Que tendrás que ponerle Al personaje extra O algo por el estilo Pero como veréis Tenemos las típicas Tres habilidades Que serían dos habilidades principales Y la ultimate Que tendría un coste más alto O un cooldown más alto Y es la a priori La más potente Pero aparte De vez en cuando Aparecían tanto habilidades Estaré moviendo el cursor En por pantalla Aparecían tanto habilidades Como por aquí Como por aquí Que eran habilidades Que se activaban De vez en cuando Como procs Estilo vale Pues ahora Ha ocurrido cierta acción Dentro del juego Y puedes hacer Otra cosa extra Que era lo que pasaba Con Ace Cuando lanzabas Esos haces de luz Realmente no creo Que solamente tengas Tres habilidades Podrás meter más Y serán condicionantes De que pase algo O son pasivas Del personaje De cuando hagas Este tipo de cosas Podrás hacer esto Pero no se puede llamar Pasivo algo Que tienes que activar Sí bueno Procs Procs del personaje Que le activan habilidades Y mola Mola mucho O sea a mi Me gustó un montón Porque es muy dinámico Y es que el juego Se ve Me gusta mucho Porque es muy rápido Me gusta mucho La mecánica del dash Esto me ha encantado No sé Me parece acojonante El gameplay del juego Y bueno Como veréis Pues bueno Acabamos aquí con Alvida Tiramos un poquito Más para adelante Y vemos que seguimos Progresando la historia Y aquí tenemos La siguiente misión A priori Que sería la de salvar a Zoro Y es que es literal Es la historia Y es Yo te quería hacer Una pregunta Sobre lo que has dicho Del hecho de ir cambiando Las habilidades En plan Algo que luego pasaba En el Naruto Cross Boruto Por lo que las usas Como referencia Realmente Luego usabas Las tres habilidades Que estaban rotas No cambiabas nada Entonces no crees que Tampoco compensa Tanto el decirte No pero mira Vas a tener Cinco habilidades Y puedes elegir De esas cinco Ponerte tres Cuando realmente Vas a poner las dos Que están rotas Y ya está Y no vas a cambiar nada Tienes razón Pero es como si me dices Que cuando tengas Un Luffy Que salga El Luffy Tonto que solo sabe Pegar puñetazo O Luffy De la cuarta marcha Que hunde el pecho Es que es eso Y conforme vaya avanzando Juego saldrán técnicas mejores El tirar probabilidades No me llama No 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 Sacara al puto Zoro De Nies Lobby Y no tirara por él Una técnica Que es algo de lo que No sabemos aún De hecho ahora Ahora veremos el gacha Ya hemos visto un poco El gameplay Así que lo vamos a dejar Por aquí Insisto Por aquí tendríamos La misión de proteger a Zoro Hay misiones de escolta En la cual pues mira Tenemos aquí a Zoro Y le tenemos que salvar Tenemos que protegerlo Mientras vienen un montón De oleadas de enemigos Y cuando lo salvemos Pues se acabará uniendo A nosotros Si a ver Una cosa está clara El juego tiene un montón De potencial Y viendo lo que hay de momento Pinta de puta madre No deja de ser Un alfa Que por cierto Pueden cambiar Mil calls Mil cosas Antes de ver los gachas Antes de ver los sumos Este es el pvp ¿Vale? Este es el pvp Parece ser que los pvp Van a ser partidas De tres contra tres Y me ha gustado mucho Porque he estado chequeando Este vídeo antes de empezar Este Es que todas tienen música Insisto Pondré música yo de fondo Y ya está Pero ¡Ah! Vale Me ha gustado mucho Porque si os fijáis Tienen tres aliados A los Zoro No sé si Es que nunca ha jugado En Legends Un poco No, no Literalmente Es el pvp Del Monterras Monterras Creo que también Era tres pa' tres O cuatro pa' cuatro Y pelarta Y... Hostia Eso está guapo Porque el... Eso es el coliso De tres rosas Está guapo ¡Ay! Spoiler Y la cosa es que eso Que parece ser que vamos a... Mira, ahí ha salido El ayudante de alguien Nadie tiene a Luffy de ayudante ¿Por qué aparece Luffy? ¿Será alguna técnica De alguno de los dos personajes? ¿Será alguna técnica de Sange? No sé Porque le hacía daño a Sange ¿No? No lo sé ¡Eh! Baja el volumen A lo mejor hay como vínculos O algo así también A lo mejor Puede ser Que aparezca de vez en cuando Sí, que tenga un link El Sange Que sea de... De Luffy ¿Ves? Ha acabado con... Ah... Con ella Y ha aparecido... No me acuerdo Nunca me acuerdo el nombre De esta chica Ahí aparece Mihawk Y ahí está Smoker ¿Qué ha aparecido? ¿Por qué ha aparecido Smoker ahora? Es que igual es lo que dices tú Igual es lo que dices tú De... De los links, eh, Mario Porque ahora ha aparecido de repente Smoker Y igual es el link de este Mihawk O algo así No sé Hostia, qué guapo el Mihawk, ¿no? No sé, me parece A lo mejor eso tiene que ver Con las cargas que tienen Al lado de las caras Hay como... Tres barras Y ves, consume una carga Y... Hace una habilidad Lo que no sé cuál es la que ha hecho Pero tiene que... Tiene que vincular personas Solamente es como que sea El rollo Dash O algo así Luffy Tiene pinta de que es eso Es pues tan guapo, tío Yo solo espero que... Yo digo, Marc Yo te recomiendo Antes de tal Que lo pruebes Porque yo te digo Que jugándolo Mira que yo juego mucho Al Naruto Cross Boruto Pero es que el Naruto Cross Boruto No se nota tan dinámico No se nota tan... No sé Es que es tan... Es tan dinámico Ha salido un solo por ahí Tiene ya dos años o tres A ver Estaba en hacer un juego de móvil Hace tres años Que las que no cambia un montón Ha salido por aquí un Zoro A ver... Ahí ha salido Se ha activado algo Sí, ahí está Se ha activado algo por aquí Ahí está No sé Esto ya serán cosas que... Que iremos viendo Iremos... ¡Chopper! ¡Chopper chiquito! Me ha ganado el sombrero que... ¿Por qué pega antipose, hermano? ¿Cómo mola, Chopper? ¡Eh! El ultimate Un fincher Rambore bar Jo Mola un montón No sé A mí me flipa Pero bueno Vamos con lo importante Que son Los subs Esto es lo importante Insisto Para sumonear Podemos dibujar cosas Todos sabemos Que vamos a acabar dibujando pitos Es evidente No se puede evitar Así que vamos a verlo Acabaríamos la quest Y aquí vamos a ver O intentar descifrar Si realmente estamos Tirando por habilidades O por personajes Yo tengo... Yo tengo... Por lo que he visto, ¿vale? Mi opinión O mi teoría Es que Los personajes Van a tener Una rareza X A lo mejor Empiezan en rareza De una estrella Y vamos a tener Que ir sacando Dupes O fragmentos De los personajes Para subirlos de estrellas Eso es un sistema Que a mí no me termina De gustar mucho Es el mismo sistema Que estaba en el Trives Y lo veremos Dentro de un rato Porque igual me estoy Tirando un triple Pero no sé No creo que sea eso O sea, las habilidades Que igual que en el Naruto Cross Ruto Tiene salidas Que eran R Otras SSR Otras eran SR Y dependiendo de esto Pues... Vamos a verlo Aquí tenemos el gacha Tenemos este Primer single Aquí nos explican Lo que tenemos que hacer Parece que tenemos que elegir Un dibujo de los de al lado Y hacer algo relacionado Con el dibujo Dibujar encima Y ya está No hay que hacer La gran cosa Joder Y aquí aparece Zoro ¿Hemos sumoneado? Nos sale Zoro Un Zoro R Pero no parece que sea una técnica Un Zoro R y ya está Sí, y es fruta Ah, es lo... Oh, what the fuck Todos sabemos que vamos a dibujar pitos Dibujar no sabes Mira, 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 mira Mira, mira ¿Eso qué es? Un fragmento de algo Tiro un multi a lo mismo Tiro el single a lo mismo O otra cosa Está tirando tickets Pero es que estaría muy guapo Que fueran Que puedas tirar Tanto a personajes Como a técnicas Eso sí sería la polla Eso estaría muy guapo Con dos monedas diferentes Una moneda es para tirar a personajes Otra moneda es para tirar A técnicas de personas Sabes que no vas a tener Dos monedas diferentes Aquí está tirando tickets Y esto Este rareza 3 De algo de 3 Es que Obviamente tenemos que especular Gente No tenemos ni idea De lo que está pasando por aquí Pero tenemos que ir especulando Y a ver qué pasaba por aquí Porque este Zoro No tiene ningún tipo de numerito No, no, adelante No, adelante Vamos a continuar Hemos conseguido una Una medallita De algo No sabemos de qué Pero hemos conseguido una medallita Está haciendo algo Muy raro Se asegura de que esté grabando Le gusta lo que Como le ha quedado ¡Ojo! Mira, pues igual Sí que es la técnica Tiene toda la pinta De que es la técnica Tiene toda la pinta ¿Y por qué se te zoro Al principio? Porque tienes un múltiplo Porque igual tienes que sacar Tanto los... Es que es lo que No sé A mí esto Me pinta mucho A lo que estoy diciendo yo Que tienes que ir sacando Como fragmentos Del personaje Y cuando llegues Al máximo Que a lo mejor Pues eso 6 de 6 A ver, vamos a ver Vamos a ver Ni idea Esto son todo especulaciones Un libro de talentos Por así decir De maestrías O de El típico árbol de habilidades Sí, como en el Ahí están los fragmentitos Sí, mola un montón Ahí tenemos los dos Pero cuántos lufis Tío, qué pasa No vamos a ver más summons Me da a mí que no Nada Ya tocará especular Gente Todo apunta a que Parece ser que tenemos Como lo que ha dicho Mark Las dos cosas Tenemos que sacar Tanto los personajes Como las técnicas A lo mejor Lo de los personajes Serán en sumos De amistad Por así decirlo Que por eso te salían Los fragmentillos esos Que podría tener sentido No, pero es que No cambió de ticket En plan No cambió de Habían dos multis, ¿no? O sea, habían dos banners A ver, te digo ahora Pero ha tirado lo mismo, creo El último ha tirado aquí Ha terminado de tirar el Es que a lo mejor Te han metido un corte Ese es el primero Este es el primero Le sale Zoro Vale, para, para Sigue tirando el ticket Le quedan 5 de 1 Pero un ticket así grisáceo No es como recuerda Cosas de amistad Sigue tirando tickets No lo sé Sigue tirando tickets Le sale la piedra esa Ha tirado todo el rato lo mismo Y le ha salido un Zoro Una piedra Y una técnica Y todo en el mismo, Vane Uff Sabe ser un coñazo Mira, y mola Me gusta mucho Que son escenas Del anime No es una técnica Es una escena del anime Qué guapo Sí, estilo Estilo Naruto De nuevo Y deja que salga Lo de Está tirando lo mismo Y ha terminado Son unos tickets Pero es que arriba Hay otro ticket Por ejemplo Sí, pero eso Tiene pinta A la izquierda Esto seguramente Sea lo de Friends Summons Posiblemente A ver Todo es especular Podemos estar equivocándonos Pero puede ser A ver, puedes coger El Google Lens Y haces A ver, si yo Coge el Google Lens Y veo qué coño Por ahí No me juzguéis Por estar utilizando Mi móvil De internet Reclutamiento de socios Reclutamiento Senior de socios Con multi-just Y multi Básicamente Pues sin más No hay mucho más Que enseñar Gente De verdad Os recomiendo Echarle un ojo Al gameplay Ayer lo estuvimos probando Y de verdad Que es súper fluido Tenéis Cómo descargarlo En el vídeo De ayer Y cómo jugarlo Al fin y al cabo De nuevo Tendremos que esperar A que salga como tal Es una beta cerrada En la cual Solo podían entrar Un total de 2.000 personas Nosotros nos colamos Tuvimos la suerte De probarlo Pero obviamente Tendremos que esperar Hasta que salga oficialmente Hay mucha gente Que me ha dicho Cualquiera que lo pille Puede jugar La demo Pero luego ya no Luego no te deja entrar Luego es como Vale pues El cupo está cerrado Aparte Tiene pinta de que Obviamente Como cualquier juego Posiblemente salga antes En JP Que en global Mucha gente me ha preguntado Oye sale en global No tengo ni idea gente Yo me enteré De la asistencia De este juego ayer Y la información Que he encontrado Es de los vídeos Que he visto por ahí Y poquito más Pero obviamente Os seguiré informando De verdad A mí este juego Me pinta increíble Y voy a seguir trayendo Información sobre el tema Porque me flipa Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Gracias a estos señoritos Por acompañarme Guapetones Nada hombre guapo Let's go Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!